¡Hey! Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os traigo un vídeo de 5 costumbres típicas que se celebran en la Navidad en España. ¡Vamos allá! Primera curiosidad. En España celebramos dos noches especiales durante la Navidad. Una es la noche del 24 de diciembre, llamada Nochebuena, y otra es la noche del 31 de diciembre, llamada Nochevieja. Nochebuena es especial porque es el día antes al nacimiento de Jesús. Y Nochevieja también es especial porque es la noche en la que hacemos balance de todo lo que nos ha sucedido durante el año y pedimos los nuevos propósitos de Año Nuevo. Es decir, esas dos noches son las que celebramos en familia y disfrutamos de una cena larga y copiosa. Segundo. Durante esta última noche del año, en España es costumbre comer las uvas. Se retransmiten desde la Puerta del Sol y se come una uva por cada campanada. Durante este acto, por cada uva que comemos, solemos pedir un deseo para que se nos cumpla en el siguiente año. ¡Cuartos! Y ahora las campanadas. Crecer en Youtube Que me den la placa Convertir este vídeo Que me toca la lotería Ser muy feliz Que enojo en que rodilla Disfrutar de toda mi familia Que se acaben las pandemias Vivir sin preocupaciones Que gane el Atlético Mundial Tirado copa Y ya está ¡Feliz año! Oye, que estoy pensando yo Que creo que lo he hecho mal Porque los deseos No se pueden decir en voz alta Porque si no, no se cumplen Pero bueno, no pasa nada Que seguramente pueda cambiarlos De cara a que llegue final de año Y se cumplan Formulándolos de maneras diferentes Bueno, la tercera costumbre es El primer día del año Después de estar de fiesta Y celebrar el final del año anterior Es muy típico en España Ir a desayunar chocolate con churros Es algo tipiquísimo Que este año Con el tema de la pandemia Y demás No se va a poder hacer Pero no os preocupéis Porque yo Me he comprado una churreda Cuarto Tradicionalmente en España Los regalos los traen Los reyes magos Nada de Papá Noel Ni de historias Aunque bueno También los traen ahora Papá Noel Pero esto se da La noche del 5 de enero Al 6 Y si ha sido un niño bueno Pues te pueden traer Un dinosaurio Como a mí Mirad Uy, que es aquí, ¿no? O si en cambio O si en cambio Ha sido un niño malo Pues te pueden traer carbón Vale Esto para la gente Que somos del norte No lo vemos tan malo Porque al final Como el frío que está allá arriba El carbón siempre viene bien Para tener calorcito Bueno Y quinta Y última Tradición típica de España Durante las navidades Bien Se trata Del dulce Típico Que tenemos en España Para el día de reyes Es el roscón de reyes Que es una especie de bizcocho Que puede ir relleno De nata, de crema, de chocolate O puede ir sin nada Simplemente Lleva fruta escarchada Y almendras Y azúcar Es un roscón Muy particular ¿Por qué? Porque dentro Tiene varias sorpresas Una de ellas es Una pequeña figurita Que si te toca Eres el rey de la casa Durante ese día Y luego hay otra Que sería El haba Una almendra Que si te toca Tienes que pagar El roscón Del año siguiente O el de ese año Depende ya De las normas Que pongáis en cada casa Que se pongan en cada casa Pero generalmente El que encuentre el haba Paga el roscón Y os preguntaréis ¿Cómo es ese dulce? Pues mirad Yo ya lo he comprado Aunque no soy rey Esto había A mí es uno De mis dulces favoritos Vamos Voy a dar un poco de envidia Hostia ¿Qué es esto? Mierda Me ha tocado Bueno El haba La garra piña Más que un haba Pero bueno Esto creo que Uf Creo que voy a esconderlo O sea que Senté María José Y me haga pagar el roscón No pasa nada Como estoy solo Oye pues al final Me ha quedado un vídeo Muy foodie ¿No? No he hecho más que comer Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Os recuerdo Darle al like Compartirlo Y si os gusta el canal Suscribidos Y Como siempre hago En los finales De mis vídeos Os voy a traer El regalo Para el sorteo De 500 suscriptores Que trae este vídeo Que no es otro que Tantaratarataratatatatam Boom Dance Movies Dance Movies Que es Movimientos de baile ¿En qué consiste? Es un juego de cartas Que consiste En imitar El movimiento de baile Que aparece en la carta Es secuencial Es decir Es un juego bastante divertido Que lo vi hace tiempo Me llamó la atención Y digo Bueno pues mira Otro juego para el sorteo ¿Vale? Así que ya sabéis Cuando tengas 500 suscriptores Haré el sorteo global Y También No quiero despedir el vídeo Sin No antes Recomendar Un canal Que he descubierto Hasta hace poco Y que ha sido También un poquitillo El canal Que me ha inspirado A hacer este vídeo Pues vi un vídeo En su canal De costumbres De la navidad Que hacen en su país Y he decidido Hacer uno para España Y ese canal No es otro Que el de E-Roxy E-Roxy Es una youtuber Cubana Que nos trae Un montón de vídeos Tiene videoblogs Tiene fanart Tiene Bueno Es un canal Con algún tag Que también Que ya sabes Que a mí los tags Me encantan Y me ha llamado Mucha atención Así que os dejaré Por aquí Su canal Por si queréis visitarla Y echarle una mano Es un canal chiquitillo De 315 suscriptores Pero claro Ya sabéis Que en esto Youtube Es muy difícil crecer Y siempre me gusta Recomendar gente Que se lo merece Y creo que esta muchacha Se lo merece Así que nada Chicos Pasad un buen Final de año Y nos vemos aquí El año que viene Que ya sabes Contenido Todas las semanas Os quiero Bye